Con sus elocuentes videos, Gianluca Bacchia ha amasado a una amplia comunidad de admiradores en las redes sociales, quienes están pendientes de sus publicaciones diarias. Tras el nacimiento de su primera hija, Blue Jerusalem, el italiano estuvo brevemente apartado de su rol de influencer, pero ha regresado con todo, justo cuando en Estados Unidos sigue vigente la polémica por las elecciones presidenciales y la candidatura del actual presidente Joe Biden, el DJ nacido en Bolonia mostró su parecer ataviado con un elegante atuendo y sentado en un sillón estampado con la bandera de EU, la pareja de Saron Fonseca. El poste Bacchia no tardó en sumar más de 160.000 impresiones y entre los comentarios estaba el de la modelo venezolana, que incluso respaldaría su postulación, si llegara a considerarla. Posterior a la intervención de Gianluca, Saron le escribió si, necesitamos este tipo de energía, haciendo ver que está completamente de acuerdo con su tortolito. ¿Se abroma o no? Lo más seguro es que el influencer de 53 años acierta en cualquier plan que se proponga porque cuesta. ¡Gracias!